Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos gente a un nuevo vídeo de Rainbow Six, por fin, estamos de vuelta con spots que hacía mucho que no me los pedíais, pero he de admitir que no son míos, son del señor Candy, ya sabéis Candy más, quien no lo coloca pues oye, dale un follow ahí en Twitter al chaval, capón, que sube un montón de filtraciones, bueno ya sabéis que es mi leaker profesional favorito y bueno, nos ha traído un par de spots, que es lo que vamos a ver hoy, bueno, son spots de cámara, gran parte de ellos, luego hay uno que está muy guay, que ahora veréis, para el nuevo mapa, todo por supuesto, y una mini strat que podéis hacer con compañeros y luego pues una filtración, que bueno, ya que estamos pues os enseño todo así que nada, vamos para allá, vamos a reaccionar a esta maravilla de spots, como veis está en la tercera planta, bueno, voy a ir pausando, todavía no me sé el mapa 100%, entonces estoy un poco perdido, pero bueno, esto es la tercera planta, por si alguien está más perdido que yo vale, como veis ha marcado por ahí una zona en la bomba de arriba, y si nos venimos justamente en la bajada de las escaleras de cascada y rompemos el techito, vale, que además es muy reconocible porque es de los pocos techos así, que son chiquititos, que se pueden romper porque eso es un bloque muy pequeño, que se puede romper, como veis si rompemos ahí techo, spot sencillito, vamos a poder incrustar la cámara, imagino, está, vale, sencillitos, estos hay un montón en chalet, en oregón y demás y bueno, como veis, a ver si sube para acá para arriba, vamos a ver como queda de oculta la cámara, que como veis queda muy oculta y nos da pues toda la info del lobby este central, donde están los servidores, nuestros servidores como tal, así que bueno, ahí lo tenéis, esto está en una esquinita detrás de una ventana de entrada, además, o sea que nos va a venir muy bien, como veis hace el agujerito, aquí está la brecha doble, esto está en el ala, por así decirlo, norte del edificio y bueno, aquí si nos tiramos por las escaleras de main, vamos a poder llegar rápidamente desde cocina, vale, esta es la zona de cocina, comedor y demás la verdad es que es un poco, el mapa no es muy grande, pero es un poco lioso, así que es verdad, pero bueno, para que os hagáis una idea, veis aquí hace un pues una visión de donde está, está en la zona de billar, justamente encima de la puerta doble, o sea que no hace falta tampoco que rompáis desde arriba sabiendo, pues que es en billar ahí en la puerta doble, podéis simplemente venir aquí, romper, ahí veis el mueblecito cuesta siempre un montón ubicarse así en vertical con las cámaras, pero bueno, a poco que practiquéis lo vais a tener por aquí se hace la zona de cuadradito y ya vais a ver la cámara estupenda que queda, que además esa zona es de bastante paso o sea, es bastante frecuente que la gente pase por aquí, no es va a ser una cámara y os digo que os va a venir muy, muy, muy bien ¿veis? porque por aquí se entran por la ventana, les vais a ver, por si queréis dejar, por ejemplo, un C4 preparado ¿vale? podéis dejar un C4 preparado y cuando entre por la ventana, pim, va a tomar por salvo ¿vale? como dice, esto lo mismo, segunda planta, bueno, segunda planta, primera planta, porque está basement, primera y segunda planta pues bueno, primera planta, justamente la brecha exterior, uno de, bueno, de los puntos más peligrosos de este mapa si jugáis segunda planta es bastante importante reforzar eso, a no ser que juguéis justo en el otro extremo pero es delicadito, ¿vale? y como veis aquí también una cámara para ver si entran por la brecha lo mismo, cositas, ¿vale? porque esto, esta info está muy bien pero en este mapa, por ejemplo, yo os recomiendo mucho jugar mozi C4s verticales, porque funcionan muy bien o cámaras de valki también para C4s verticales porque hay muchísimo suelo que se rompe y hay muchísimas zonas por las que los enemigos entran y no se van a esperar que haya un C4 en la parte de abajo así que quedaros con la copla porque es muy, 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 muy jugable el vertical y el C4 en este mapa que además es bastante laberíntico y ahora que acaba de salir hay mucha gente perdido en él y se puede aprovechar mucho, ¿veis? fijaros todo esto, se puede romper desde abajo ya os digo, una locura y lo mismo en ataque, jugad mucho vertical porque es muy sencillito y ya os digo que os va a dar mucha, mucha, mucha ventaja así que nada, cámara que además como veis es indestructible prácticamente tendrías que tumbarte en el exterior para romperla, para tener ángulo o sea que easy, 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 muy, muy, muy buena cámara y esta además creo que es la última, ¿vale? así que ahí tenéis todo cámaras del mismo estilo, ¿no? son todo cámaras para jugar vertical pero ya veis que son muy efectivas vamos ahora con más cositas bueno, este es el spot que nos trae, el spot cochino la verdad es que cuando estuvimos jugando el test estuvimos probándolo pero no nos salió ahora que el mapa está en marcha pues se ve que Candy se ha puesto en ello y fijaros, escudito más o menos, ¿vale? más o menos un poquito como un tercio atrás de lo que viene a ser fijaros en el ratón, ¿vale? lo que viene a ser esta raya negra pero tengo un tercio casi tirando a la mitad un poquito más adelante de la mitad tengo un tercio pero es un poquito más de un tercio ¿vale? pues yo que sé pues yo que sé, no sé cómo decirlo pero casi en medio, ¿vale? y si os fijáis tenemos que apuntar a la segunda placa ¿vale? justamente en lo que viene a ser a ver, que es que ya ha subido os lo voy a, por así decirlo, intentar explicar ¿veis? fijaros, justo encima de este cuadradito de la parte de conexión del escudo, ¿vale? la parte intermedia donde se conecta el raíz de arriba con el de en medio pues justo ahí en ese cuadrado que tenemos ahí vamos a apuntar y nos va a dar la opción de subirnos una vez nos subamos el escudo se rompe y podemos o bien quedarnos ahí donde se ha quedado Candy o bien nos podemos esconder aquí lo cual pues ojo, porque esto está roto porque ahí no debería de haber nadie entonces está completamente roto este spot es de lo mejorcito que he visto me recuerda mucho a los spots antiguos de cuando se podía hacer estas cosas en todos los mapas y la verdad es que bueno este es un buen recuerdo, ¿no? y un spot que es una salvajada a poco que defendáis esta zona os vais a llevar kills aseguradas y por último en cuanto a estrategias Fast Plant para la zona de cocina ¿vale? esto si esto es cocina esto es cocina no sé si es cocina o esto es la verdad es que no sé dónde estamos ubicados 100% pero claramente aquí hay unas bombas ¿vale? creo que es cocina pero no estoy 100% seguro porque aquí están los almacenes y demás entonces bueno la idea sería por la ventana que da directa a punto cortar con un sense ¿vale? fijaros que las dos puertas son donde están todos los gadgets que dice que hay que tirar ¿vale? esto estaría a ver esto lo probaremos ¿vale? porque esto hay que probarlo en stream pero ya veis un sense que fácilmente podría ser también humos si no os queréis complicar el propio capital podría hacerlo también pero bueno si preferís un sense que tapa mucho más se puede además os ayudará más a nivel de cubrir desde la ventana ¿vale? tiras sense cubres todo y plantas con él directamente o puede plantar una gridlock o otro personaje que igual tenga más blindaje estáis protegidos lo único que os pueden es piquear por las puertas pero las puertas la idea es cegarlas con candelas como está aquí marcado tirar grims para además tener detección extra por si les da por pusear la candela si fuese un guardia no similar y bueno capitado puede tirar sus fuegos o similares también nos vale una gridlock nomad o similar ¿vale? esto es un ejemplo pero se puede hacer con muchísimos personajes está muy bien porque los T4 son complicados de tirar aquí tienes bastante protección y la verdad es que es peligroso es bastante peligroso plantar así me gusta es arriesgado por supuesto porque te la juegas a un todo o nada es un fast plan pero si sale la ronda está hecha porque puedes cubrir el defuser desde la calle lo cual pues prácticamente está hecho vale aquí le añades por ejemplo una nomad y ya os digo que está la ronda ganada se parece mucho al fast plan que hago que además lo veis de habitual en mis vídeos el fast plan que hacemos en este mapa en oregón en la ventana de atrás es más o menos el mismo rollo o como el fast plan de oregón o como el fast plan de bravo ¿vale? de estadio bravo hay un montón de fast plans en este juego y este la verdad es que está muy chulo y ahora ya vamos con la filtración final y se trata ni más de menos que de esta de aquí ¿vale? que dice que bueno el candy nos ha dicho que es una cuenta oficial o sea que básicamente esta info es real es una filtración que está hecha y por aquí dice que son los eventos ¿vale? el séptimo aniversario los eventos que se vienen que va a ser el 6 de diciembre es decir ya ¿vale? la operación es una raid esto ya ha ocurrido ¿vale? 8 de diciembre que también ha sido el especial giveaway que la verdad es que no sé ahora mismo qué es pero bueno luego el 14 de diciembre que básicamente es pues estáis viendo este vídeo hoy día 12 creo que es lunes pues el miércoles tenemos Elite Skin y tiene pinta de que va a ser Flores Elite Flores que va a ser Epsi Auditore ya lo sabéis de Assassin's Creed 2 y luego el 16 de diciembre dos días después tendremos el evento de Snowbrawl que ya en redes han ido dejando caer que va a llegar así que tendremos evento lo más seguro suelen durar tres semanas del 16 de diciembre hasta año nuevo ¿vale? hasta la primera semanita de enero seguramente tengamos evento ¿vale? y esta es la imagen por así decirlo que lo confirma así que nada que sepáis que tendremos evento y que aquí está básicamente todo ya filtrado ¿no? publicado por así decirlo así que nada te estafas al loro porque dentro de dos días hay Elite Skin ¿vale? más posteriormente tendremos el evento y vamos a darle cañita también al evento que es una buena forma de farmear y de conseguir skins exclusivas y demás así que nada poco más espero que os haya gustado el vídeo informativo e-spots rápidamente sencillo y bueno nos vemos esta noche en stream que ya estoy de vuelta por aquí ya sabéis que estos días atrás he estado en Graná y un viaje bastante bizarro y esta noche estaré en stream así que pasaros sin ningún problema para ver cómo jugamos el nuevo mapa y demás y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 chau